Vamos a bailar, bonita en esa noche Lleven a sus amigos de Peña del Sol Marteza tiene ganas de cumbia chancha Cuando suena el merengue, empieza a revolver Marteza tiene ganas de cumbia chancha Cuando suena el merengue, empieza a revolver El negrito, Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre, Arturo Es bueno pa' bailar Mi compadre, Pedrito Es bueno pa' bailar El negrito, Vicente Es bueno pa' bailar Arturo Oribe Súper hermoso Marteza baila, el mambo y el danza Mareza se vuelva ausente, en medio del sano Marteza baila, el mambo y el danza Mareza vuelva ausente, en medio del sano El legrito Vicente, mi compadre Clemente El legrito Vicente, mi compadre Clemente Martínez a bailar, merengue a pambichón También con la guaracha, zapato azulón Martínez a bailar, merengue a pambichón También con la guaracha, zapato azulón El legrito Vicente, mi compadre Clemente Mi compadre Arturo, el legrito Vicente Mi compadre Raymundo, el legrito Vicente Vamos a ver la bonita de esta noche, compadrito Muchas gracias a la familia Peranes Eso Y vamos a seguir bailando en esta noche Porque la noche apenas va iniciando, señores Y nos vamos bailando, suena bonito y dice Gratito de ser Que sale del día Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Muevan la cadera Muevan la cadera Con este compadre Granito de ser Sala de ser Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Muevan las cinturas Con este compás El granito dice Vamos a bailar Muevan las caderas Con este compás Granito de sal Que sale de mi Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Muevan las cinturas Muevan las cinturas Con este compás El granito dice Vamos a bailar Muevan las caderas Con este compás Aunque señores y señores Continuamos con más temas En esa noche Eso que bonito Vamos a seguir enviando más temas Para los dos en esta noche Seguimos bailando Pariente Suena más o menos Así dice Muevan las cinturas Supercosmos Muevan las cinturas Muevan las cinturas Toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto supercosmos La madre se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Está tocando el conjunto Supercosmos No está perdido Está con luz Está tocando el conjunto Supercosmos No está perdido El conjunto supercosmos Tiene preparación Donde quiera Se los tocan Se quedan con emoción El conjunto supercosmos Tiene preparación Donde quiera Se los tocan Se quedan con emoción No está perdido Sin novedad Está con luz No está perdido Sin novedad Está con luz Sin novedad Está con luz No está perdido Sin novedad Está con luz Sin novedad Gracias, gracias por los aplausos Eso, muchas gracias